Mi nombre es Maite Joubert y trabajo en el área de restauración, concretamente en el servicio de documentación técnica y laboratorio. Hoy nos hemos reunido aquí delante de esta obra tan conocida. A mí me sirve de ejemplo para abordar un tema que quizá lo conozcan menos, y es la utilización de la madera como soporte de pinturas. La elección del soporte del tipo de superficies que van a pintar los pintores es muy importante, porque va a condicionar mucho el aspecto final de la pintura. El cuadro de las tres gracias es una pintura de Rubens, de su última etapa, de la última época de su vida. Está pintada entre 1630 y 1635, y él en 1630 se casa por segunda vez con una mujer mucho más joven que él, y eso produce en su vida un cambio evidente que se refleja en su pintura. Y en este momento empieza a abordar temas más alegres, reflejan la alegría de vivir, los placeres, fiestas, celebraciones. De hecho, está dentro de lo posible que la figura de la izquierda representa a su mujer, más o menos idealizada. El hecho es que esta pintura la realizó para sí mismo, nunca la vendió ni nadie se la encargó. La pintó para él y la conservó en su casa, en su colección, hasta su muerte. En la moneda de sus bienes a su muerte, en 1640, la obra se compra para Felipe IV, y así es como llega a nuestra colección. En el año 1997-98 se llevó a cabo la restauración de esta pintura. Estuvo a cargo de George Bisaca, en aquel momento restaurador del Metropolitan Museum de Nueva York, y José de la Fuente, que es nuestro restaurador de soportes, del Museo del Prado. El soporte de madera por el reverso tenía adherido un pesado bastidor de madera, no era original, se le había puesto en alguna restauración antigua, y eso le estaba provocando muchas tensiones a la madera y muchas roturas, había grietas, estaba muy inestable. Fue el momento adecuado para hacer un estudio en profundidad, como solemos hacer, de las obras. En ese caso, se hizo, por ejemplo, la radiografía, que es esta de aquí, que ven a continuación, y también fue posible analizar un poco cómo estaba formada esa estructura, ese soporte de madera. No es un bloque de madera, por supuesto, está formado por distintas tablas, por tablas ensambladas. No hay un árbol que tenga esta dimensión, obviamente. Entonces, en un primer momento se partió de un espacio más pequeño, que sería este, lo que es donde están las figuras estrictamente, y antes de empezar a pintar, se ve que el soporte le resultaba pequeño y se amplió el soporte un poquito más con otra tabla más a la izquierda, de forma que en la zona central hay seis tablas en vertical, aquí otra más, otra séptima también en vertical. Se preparó ese soporte, empezó a pintar el artista, pero a medida que iba avanzando el proceso, se ve que le resultaba pequeño el espacio y necesitaba más espacio para la escena. Entonces, añadió otra pieza de madera en la zona superior. Es una pieza horizontal, pero está formada por siete fragmentos de madera en vertical, pequeños, o sea, cortos, pero en vertical. Eso es una buena decisión, porque es muy conveniente que la veta de la madera, que la dirección de la veta de la madera esté en la misma dirección, tanto en el soporte principal como en los añadidos. Eso produce estructuras más estables y que van a evolucionar mejor con el paso del tiempo. Y otro listón de madera de dos metros de largo a la derecha. Es un soporte muy frágil. Son, en total, quince piezas de madera ensambladas. Y no lo he dicho, pero el grosor de la madera es de menos de un centímetro. Estamos hablando de Escuela Flamenca, siglo XVII, en Amberes. Se tenía muy en cuenta la buena calidad del soporte. Los responsables de fabricar ese soporte tenían que ser personas que sabían lo que hacían. No podía ser cualquier campintero el que cogiera dos trozos de madera, las uniera y ya vamos a pintar. Tanto es así que existía una profesión, un oficio, que se dedicaba exclusivamente a eso. Bueno, había talleres de fabricantes de soportes. Se agrupaban en el gremio de San Lucas, que es el mismo gremio que también se ocupaba de los asuntos de los artistas. Entonces, en los archivos de las ciudades belgas y holandesas existe información acerca de este colectivo. Concretamente en el de Amberes se conserva un documento muy interesante, es de 1617, que es un conjunto de normas, una regulación de cómo se debían hacer esos soportes. Y luego existía un sistema de controlar que esto se cumpliera. Existía un inspector del gremio de San Lucas que acudía al taller a comprobar que se estaban cumpliendo las normas. Cuando comprobaba que estaban bien construidos los soportes, estampaba un sello con un hierro caliente que representaba el escudo de la ciudad de Amberes. Esta es una foto de la puerta del Ayuntamiento de Amberes. Como ven, representa un castillo con dos manos. Entonces, una vez que comprobaba que la calidad era oportuna, le estampaba este tipo de hierros. Vamos a ver, por ejemplo, este es el símbolo que tienen el tablero de las tres gracias en el soporte, por detrás. Como ven, es un castillo y dos manos. De forma que el tablero de las tres gracias les pareció que estaba bien construido y le dieron la autorización para podérselo vender a Rubens. El castillo y las manos no son siempre iguales. A veces es un castillo más grande, más pequeño, las manos más separadas, más juntas. Y eso ha permitido crear una cronología de los distintos hierros que se fueron utilizando a lo largo del siglo XVII y permite aproximarnos a la fecha en la que esa pintura puede ser creada. Por último, hay una cosa que es muy interesante también y es que les obliga a los fabricantes a marcar ellos mismos sus propios soportes, a poner su marca personal. Entonces, cada una de estas marcas las tenemos identificadas, sabemos sus nombres, sabemos quién fabricó los soportes. Y no solo eso, sino que en el gremio de San Lucas existe la fecha en la que ese artesano se dio de alta y eso también ayuda a hacernos una idea de la datación de esas pinturas. En el caso de las tres gracias, desgraciadamente no hemos conservado esa marca personal del artesano. Estas marcas no eran a fuego, sino que eran grabadas en la madera, troqueladas, con un golpe. Entonces son mucho más ligeras, son muy pequeñas, tienen un centímetro y en cualquier proceso que haya podido sufrir el soporte se ha podido perder. Y ya voy a terminar solamente con un pequeño detalle que se refiere a esta obra, que es otra obra de nuestra colección, es de Bruegel y Rubens, es uno de los cinco sentidos. Tiene un detalle en el centro, es un brasero encendido y al lado hay un hierro de marcar con una mano. Y dentro hay otro que no vemos, pero aquí me encanta, me gusta pensar que es un castillo, no lo sé. Me parece que es una especie de guiño que solo sería entendido o bien por otros pintores, o bien por los fabricantes, o bien por los coleccionistas o personas aficionadas al arte en aquel momento en Amberes. Y solamente me queda invitarles a que vayan a verlo y también sean partícipes de esta broma, de este pequeño guiño de Rubens. Y despedirme de ustedes y darles las gracias por su atención.